No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos Que de aguas se están llenando Mañana mismo Salgo para California Ya ya te escribo Cuando ya esté trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma Es dejarte mi vidita Volver contigo mi amor Pronto Dios me lo permita Pestrecharte entre mis brazos Pestrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Música ¡Gracias!